Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te ha encantado. Ven, toma mi mano para unirme esta feliz oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar. Y cuando era aquí fue tan valioso para mi. Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para pelear en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te beso. Ven, toma mi mano para unirme esta finita oscuridad. Ven, toma mi mano para unirme esta feliz oscuridad. Ven, toma mi mano para unirme esta feliz oscuridad.